Chau. Dale, pisa rap. Vayan a YouTube, guacho. Vayan a YouTube, ahora les comparto el link. Gracias por aguantar. ¿Qué manija? No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. No entiendo por qué vienen si ante nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no. Que no va conmigo. Porque siento que yo. Alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté. Puedo decir que volví. Porque siento que yo. Alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté. Creo que nunca me fui. Siempre he bendecido. Aunque hablen mal de lo mío. Y el periodista está inventando lío. Eso no me importa. Yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy. Por eso están conmigo. Saben que soy un gordo. Javaro con estilo. Muy claro que se comió el panorama con un sol. Los bocados siempre lo han criticado. Porque siempre fui raro. Nunca hice lo que hacen. Por eso no me alcanzaron. Es como lo imaginaron. Un blanquito iluminado. Que escapo de la casa y la plaza. Lo he escuchado. Y después de haber notado. Mi nivel desenfrenado. Muchos perros se tragaron. Todos los que me vomitaron. Muchos bla, bla, bla. Pero no hacen nada. Como nosotros lo hacemos. Siempre estamos plenos. ¡Hala, Paulo! Ey. No entiendo por qué llaman. Si antes nadie llamó. No entiendo por qué vienen. Si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no. Que no va conmigo. Porque siempre... A ver. Fue sin intro. ¿Qué tal, gente? Soy Nacho Alpela. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una nueva reacción. Estaba ahí en el vivo de Visa. La soltó en un segundo. Prendí. Y nada. Acá estoy. Nada. Muy manija. Muy manija. Muy manija. Lo hablaba en el vivo ayer. Me pareció muy interesante el hecho de que haga toda esta movida de los 23 millones de comentarios y bla, bla, bla. Porque empezó a generar una expectativa. Que sobre todo lo que voy a aclarar es... Véanla si pueden y disfrútenla desde el lado que es una nueva. No las comparen con las demás. Porque se genera mucha expectativa. Se esperó mucho tiempo para esto. Y mi manera de juzgar esto y de opinar y de escucharla y disfrutarla va a ser desde ese punto. Es una Visa Rat nueva. No hay que darle pelota de compararla con otras. Creo que ya va un minuto 50 y está muy interesante el hecho de que ya hay melodía. Están estos audios de Visa que son sublimes. Me encantan los graves. O sea, cómo le da ese efecto con el teclado que es mortal. Me gusta este beat porque realmente todavía no explotó del todo. Pero tiene este building medio con clave. Y este beat que yo por lo menos me da a una vibra de lo que fue Plan A. De la primer parte de Plan A. Y está buenísimo porque acá Paulo es como que puede liberar todo su potencial. Va tirando esta letra que prácticamente está contando todo lo que le pasó. Y está buenísimo eso que también uno pueda conocerlo un poco más. Y los que lo conocen se pueden emocionar con lo que está contando. Y está también la voz loco grabada. O sea, Visa tiene unos audios tan bomba. O sea, realmente se junta con gente que mezcla muy bien. Que graba muy bien. Él hace unos beats que son mortales. Así que ya, o sea, es buenísimo porque son cuatro minutos. Entonces, no sé para dónde puede llegar a ir esto. Eso es lo que me encanta. ¿Ves saben que no? Que no va conmigo. Porque siento que yo. Alguna vez me perdí. Un tumba, ¿por qué no? Hoy que me levanté. Puedo decir que volví. Porque siento que yo. Alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté. Creo que nunca me fui. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo. Igual me criticaron, no sé qué pasó. Y eso que fui el primero que hace picado a mi flow. Pero nunca puse un pero porque represento a vos y a tus bandas de embusteros que dicen que es raperos. Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo. Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo. Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot. Un caballo que mira para adelante sin error. No maldito quejo, soy de mierda que molesta como un bocón que no acepta que hay ejemplo y el ejemplo va a ser yo. Sí, el ejemplo va a ser yo. El ejemplo va a ser yo, sí. El ejemplo va a ser yo. Siento que yo alguna... ¡Se hizo este efecto! ¡Muy bueno! Quiero escuchar eso otra vez, por Dios. En un momento lo iba a parar como para decir estaría bueno que salga del Tumpa Tumpa y de la nada apareció con ese beat muy daspunk, muy de esa onda con ese ticlado que iba como... O sea, eso estuvo buenísimo, loco. Los audios de ese beat. ¡Cómo patea ese bombo! Otra vez, vamos otra vez a escuchar eso. El tambor está muy lindo también. En este Tumpa Tumpa. Puedo decir que volví. ¡Volviste, guacho, volviste! Siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté creo que nunca me fui en otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones y con dos canciones y sé que todo me emocione en Dios, me prometí no bajar escalones y decidí bajar y explicarte esto torpe que tú se quitó de nene y dos envidiosos y pésimo quieran o no quieran a mí deben darme crédito vean donde vean siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el panorama escénico ninguno salió a poder hacer lo que hice yo igual me criticaron no sé qué pasó y eso que fui el primero que se picata más flow pero nunca puse un pero porque represento a vos y a tus bandas de embusteros que dicen que raperos yo no soy pero bueno, eso me chupó huevo sé que si hay dinero es porque el más soy yo igual nunca digo nada siempre fui como un robot un caballo que mira para adelante sin error no maldito quejoso de mierda que molesta como un bojón que no acepta que hay ejemplo y el ejemplo va a ser yo sí el ejemplo va a ser yo el ejemplo va a ser yo sí el ejemplo va a ser yo el ejemplo va a ser yo el pequeño crash alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví porque siento que yo qué lindo escucha y pasó todo el tonero y hoy que me levanté creo que nunca me fui creo que nunca me fui leones con flor wow paulo 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 que bomba con carpa oh loco que bomba ese final ultra épico de película fue qué lindo verlos juntos en esa imagen final de los dos juntos a ver hay una lírica buenísima me gusta mucho la letra sobre todo representando toda esta lucha todo este momento horrendo que pasó y este renacer este renacer que que va a traer muchísimas músicas seguramente que va a estar buenísimo eso pero qué lindo visa creo que está como cada día sacando mejor material y está tan bueno loco este beat como uno yo por ejemplo me pasó eso dije bueno salí del tumpa-tumpa en este caso lo filtra y yo digo no lo va a volver a meter otra vez y mete estos toms super super electrónicos con estos arreglos también bastante lineales pero que están buenísimos y empieza este beat que me hizo acordar mucho a Das Punk y toda esa movida y el audio loco el audio de eso o sea qué bueno qué bueno buenísimo además el hecho de que termine el beat y cuando lo termina empieza toda esta flauta esta melodía hasta nórdica por un momento no sé yo me fui para ese lado qué bomba loco qué bomba qué lindo loco qué lindo qué lindo valió la espera a mi modo de ver valió la espera me parece que hice una sesión tremenda y que que va a romper todo realmente así que nada si les gustó denle like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirte a instagram nacho la huerta ahí estoy subiendo un poquito más del día a día hasta nervioso estoy suscríbanse a este canal por supuesto que hay mucha gente que ve los videos cuando están suscriptos para ustedes es un click para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima